que solo venía a la mujer esa mujer me contiene esta fácil que hoy sería la mujer a levantar el suelo la mujer no me delaste esa mujer me contiene a su madre me merece respeto por ser abundante del hecho la mujer no me delaste dices que me arrepentiste que me acompensaste que me eres la misma vez sin que me lloraste y que aún mereces todo mi querer déjame solo vivir esta vida que es a mi atendida por más que no les pierdo y es lo que eso no permea la duda esa mujer me contiene esta fácil limpió mis heridas porque iba a levantarme del suelo donde tú me dejaste esa mujer me contiene a su madre me merece respeto por ser abundante del hecho y hoy me voy a tomar la estrella sin que me encuentro mis heridas a mi atendida por más que no tenemos listos y hoy me tieneimaan su madre ¡Gracias! Música 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 Música